El jefe de gabinete Jorge Capitanich destacó que el plan Procrear que suma 11 sorteos es una idea de la presidenta para garantizar el acceso de la clase media a la vivienda que de otra manera no hubiera tenido. El verano registra 16.800 millones de arribos desde su inicio, lo que implica un crecimiento del 7,6% respecto a igual periodo anterior, registrando enero una variación interanual positiva de 6% que superó las expectativas. El titular del ANSES, Diego Bossio, participó de una entrega de jubilaciones por la nueva moratoria previsional, que en 2003 alcanzaba el 60% de la población en condiciones de jubilarse y hoy superó el 90%. La tenista santafesina Paula Ormaechea y la norteamericana Venus Williams darán comienzo el sábado al primer punto de la serie entre Argentina y Estados Unidos por el Grupo Mundial II, que tendrá lugar en el Pilara Tenis Club. El hallazgo de 61 cadáveres en un crematorio abandonado de Acapulco amenaza con empeorar la imagen del presidente mexicano Enrique Peña Nieto y fue posible por una llamada de los vecinos a la policía.